En total, el Universal dos mil noventa y dos millones. A esto habría que agregar que les dieron crédito de Nacional Financiera. El caso de la reforma, doscientos noventa y dos millones con Fox. Con Calderón, cuatrocientos cuatro y con Peña, doscientos noventa y uno. En total, novecientos ochenta y siete. Se podría decir que es poco, es la mitad de lo que recibió el Universal. Nada más que aquí hay que aclarar que este periódico es el vocero de los potentados de México y recibe financiamiento de las grandes corporaciones que han hecho su agosto con el presupuesto público en los tiempos del periodo neoliberal. ¿Quién sostiene al reforma? Los bancos. Telmex, Oxxo, la Coca-Cola, Bimbo, muchas de estas empresas que recibían condonaciones de impuestos, que no pagaban impuestos o si pagaban se los devolvían. Entonces, esto no incluye esa publicidad. Pero este es el problema, además de lo ideológico, más que nada con el Reforma, que es como el vocero del conservadurismo en México. Ese es el problema.